Se crió junto a su hermano mayor el también periodista Alfredo Velasco Ferrero en su pueblo natal, Máximo Paz, ubicado en el Departamento Constitución, en la provincia de Santa Fe. Dueño de una voz única y característica, Sergio Velasco Ferrero. Se destacó durante la época de mayor éxito de la radiofonía en épocas en las que prestaban su voz. Figuras como Cacho Fontana, Héctor Larrea, Antonio Carrizo, Juan Alberto Mateico y José María Muñoz. En la pantalla chica se hizo popular por su ciclo televisivo Venga a Bailar que marcó enormes picos de audiencia en su década de existencia. Por Canal 7 condujo el El Show de Velasco Ferrero en 1977. Dirigido por Rubén Toledo. En radio condujo numerosos ciclos como Sonido desde la costa por Radio Rivadavia. Tuvo una larga trayectoria en Radio Mar del Plata. En Mendoza conduce los programas radiales Música para tu piel de verano y La almohada maldita. En teatro hizo la comedia Esconde el Draculín en 1978 en el Teatro Astros. Con Jorge Porcel, Alberto Olmedo, Ezel Rojo, Susana Traverso, Mario Sapaguitato Cifuentes. Durante la época del 80 sufrió la proscripción junto con Quique Dapiallo por parte del gobierno de Raúl Alfonsín. Por ello en 1984 viajó a New York, Estados Unidos, donde filmó dos espectáculos basados en Venga a Bailar. En cine tuvo varias incursiones siempre con el género de la comedia. Debuta en 1971 con El veraneo de los Campanelli. Junto con Alberto Anchard, Santiago Valle y Adolfo Limbel. Y se despidió con atracción peculiar en la última película protagonizada por el dúo Jorge Porcel Alberto Olmedo en 1988. En 1988 fue testigo del caso Monzón luego de que el ex boxeador Carlos Monzón asesinara a la actriz y modelo Alicia Muñiz, lanzándola de un balcón el 14 de febrero de ese año. Como escritor publicó el libro La Mafia Judicial Argentina, un informe periodístico sobre el terrorismo en la Argentina. En sus apariciones mediáticas, además del famoso escupitazo facial que le propinó su ex mujer Zorzenón, de quien se separó en 1990, frente a cámaras, tuvo fuertes cruces con conductores como Raúl Portal, por estar en contra de los programas parásitos. Como era en su momento PNP. Al respecto supo decir durante una entrevista con la revista 7. Esa gente tendría que estar presa en cualquier lugar del mundo. Es un delito lo que hacen. Mostrar imágenes ajenas de programas es una barbaridad. ¡Gracias!